Y en Doctor en Casa vamos a hablar de un sentimiento que en algunas ocasiones nos embarga, en algunas ocasiones nos llega ese sentimiento de rabia, de ira frente a algunas cosas. Hay personas que la pueden controlar, hay personas que hacen de esto casi, comilla, una forma de reacción frente a las frustraciones o distintos procesos de la vida. ¿Cómo no recordar imágenes que todos vimos en algún minuto en televisión y que representan claramente de lo que hoy día vamos a conversar en el programa? Imágenes que invito a usted a revisar. No, 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 no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, que no se puede trabajar así, se cayó el sistema, güey. Teclado, ahora no funciona el teclado por la mierda, así no se puede trabajar. Calma, teclado, no, no, la mierda. Queda clarísimo el tema que conversamos hoy día, la ira, junto a nuestro querido amigo Mauricio Valenzuela, psicólogo. Gracias, Mauricio, por estar hoy día con nosotros en el programa. Valderrama, si no mi mamá se enoja. Valenzuela Valderrama, si no la mamá se enoja. Se enoja, dice, hijo, ¿por qué no dijeron mi apellido? Muy bien. Y Mauricio, fíjate que queremos entender un poquito qué subyace, qué está detrás de este sentimiento de la ira, ¿no es cierto?, de esta reacción que uno puede tener frente a distintos problemas. Un tema actual, contingente, todos los días nos vemos acongojados por la cantidad de noticias que tienen que ver, relacionadas con la violencia. Detrás de este personaje, persona, violenta, que mal, uno puede llegar a entender el enojo, uno puede llegar a entender la rabia. Lo que no es permitido concebir, desde mi punto de vista, es donde tú evacúas aquello. Mira lo que te estoy diciendo. Evacuar esas emociones de frustración, de rabia, de ira, que muchas veces, en vez de ir, recurrir a estos lugares que se ponen de moda principalmente en Japón, donde tú puedes ir a descargar, evacuar, como si fuera un gran baño, evacuar estas rabias. Mirado desde ese punto de vista, la necesidad de evacuar estas emociones en los lugares y en los contextos adecuados. Para contextualizar, como tú dices, ¿no es cierto?, este tema, justamente, estas salas, estas habitaciones de la ira, que tú decías muy bien, están en todo el mundo, están en Japón, están en Europa, y llegaron a Chile. Lo que estamos viendo a continuación son salas, y hay una sala ya instalada en Chile, justamente, que permite esto. Tiene mobiliario, televisores, vajillas, etcétera. Un bat de béisbol o fierros, incluso, protegen a las personas. Incluso la que está en Chile aparece, yo vi las fotografías con casco, con protección de cara, etcétera, etcétera, para que las personas, haciendo uso de estos instrumentos, puedan romper lo que se les atraviesa, en un tiempo dado, que creo que son media hora, 20 minutos, algo así, un poquito más, por cierta cantidad de iner. Claro, uno dice, de acuerdo, estoy vaciando toda mi rabia, toda mi ira en ese punto, pero no estoy yendo a la solución del problema, a lo que está detrás de esto, y que puede ser algo grave. Claro, muy grave. Como digo yo, las cárceles, los hospitales psiquiátricos, y los cementerios, están llenos de estas gravedades. O sea, no estamos hablando de un tema menor, estamos hablando del manejo adecuado de tus emociones. Sí. Del manejo adecuado de tus emociones. Como, mira, cuando tú tomas un auto, tú tienes que aprender a conducirlo, tienes que aprender a manejarlo. Absolutamente. Ok. Y eso es importante. Personas con esta misma ira, que no van a estos centros, o llegan insultando a sus picos la Italia, para contextualizar lo que estamos hablando, sus rabias, su mirada. El momento de rabia de la persona X, que dicen el momento, el día de furia de... ¿Cuántos días de furia en el año no tenemos de personas, incluso que son famosas, conocidas, el día de furia de? Sí. Y que son no menores, digamos. Cada día que salimos, sobre todo aquí en Santiago, pero esto se ha expandido. Esto ya no tiene que ir con Santiago. Me toca salir a provincia por mis talleres y mis cosas, y me encuentro que está lleno de conductores que usan las calles, los autos, los vehículos, incluidas bicicletas, para agredir. O sea, para salir con esa rabia que salen, y salen a conducir de manera inadecuada. ¿Cuántos jefes, empleados, esposos, esposas, hijos, profesores, evacúan en los lugares inadecuados sus rabias, sus iras? Ahora, entendemos que en esto, y si nos vamos a la anatomía o la fisiología, entendemos que desde la amígdala, o desde la parte del cerebro que está relacionada con todo lo que es las emociones, salen un montón de emociones, que además están vinculados con nuestro cerebro más antiguo, con todo lo que era, ¿qué diría yo?, el cerebro prehistórico. Y la amígdala está permanentemente descargando emociones, pero tenemos un cerebro, el neocórtex, nuestro cerebro, el lóbulo frontal, que es quien condiciona estas conductas, y va diciendo, no, cuidado, acá no, acá no, frena esto, esto no corresponde, y va permitiendo que los seres humanos podamos relacionarnos, ¿no es cierto?, sin que existan todas estas cosas. Mira, pero por algo, por algo, y quiero entrar en esa materia, se está cortando este freno natural, biológico, a estas emociones, y está haciendo que las personas puedan llegar, incluso a enterrar un cuchillo a otra, porque le cayó mal algo, o porque estaba bajo los efectos de la droga, del alcohol, etc., que también podemos entrar en ese tema, y terminamos con lesionados y con muertos productos de la ira. Mira, es bueno que la gente lo sepa, es bueno que lo conversemos con la gente, y se inseremos las posiciones. En materia de psicología, psiquiatría, de salud mental, es parecido a la política, digo yo, existen distintas corrientes, distintas visiones, entonces, cambia la visión, yo te hablo desde mi experiencia, desde mi visión, con respecto al tema, y lo pongo en términos lo más simple posible, para que todos nos entendamos de lo que estamos hablando. Cuando yo te digo, y tú me usas la palabra freno, y yo te digo, ok, sigamos con esa metáfora, ¿qué es lo que es el cerebro? Porque hay una cosa, es el cerebro, lo neurológico, el órgano, y otra cosa es la mente, que no es lo mismo, se tiende a confundir. Me explico, para que nos entendamos, desde mi visión, algunos colegas podrán discrepar, y lo respeto, desde mi punto de vista, el cerebro, es el auto, el auto, si el auto está dañado, si los frenos los tiene malos, si el lóbulo frontal tiene déficit, obviamente que el auto que yo ando, porque la dirección no es hidráulica, los frenos no son ABS, no tiene conducción, obviamente por muy centrada que esté en mi mente, yo estoy conduciendo algo, que tiene que ver, porque me estoy pensando en personas que tienen, por ejemplo, epilepsia, suelen tener problemas emocionales, de desbordes emocionales, que gatillan la epilepsia, entonces ahí estamos hablando claramente, de un problema, que lo tiene la estructura, el auto, otra cosa es la mente, la mente es algo que se construye, que tiene que ver con tus pensamientos, y con tus emociones, relacionado con el cerebro, obvio, si no hay cerebro, no hay mente, lo entiendo, mucho de la violencia, tiene que ver con pensamientos, y con emociones, con frustraciones, que van generando todas estas rabias, y eso no se le puede aducir al auto, hay que centrar la mirada en la mente, esto que yo voy construyendo, con ideas, con creencias, con pensamientos, hay pensamientos, hay ideologías, mira lo que te voy a decir, hay pensamientos, hay ideologías, que exacerban el odio, entonces hay personas que son muy violentas, en ciertas situaciones, y en otras son, pacíficas, tranquila, tranquila, tienen una vida de normalidad, hay un grupo de personas, que también es importante, que es mayoritario con el tema de la violencia, que son personas que no logran controlar, lo voy a decir en términos así, bien, bien pedagógicos, para que nos entendamos bien, para que todo el mundo se suma a esta conversación, es como cuando una persona tiene un problema digestivo, corrígeme tú, ayúdame tú, cuando tiene, cuando tiene, mi mamá me dijo, diarrea, ¿está bien dicho el tema? Sí, está bien, ¿qué es lo que tiene? Incontinencia emocional, es decir, vas caminando por el paseo, humada, huérfano, estamos inventando, la calle Concepción de cualquier Prat, que están en todo Chile, en las calles Prat, vas caminando, y tienes incontinencia, y necesidad de urgencia de evacuar, pero tú no tienes un baño, ¿qué pasa entonces? Entonces evacúas, en los pantalones o donde estés, lo que sea, y tú dices, me hice. Bueno, con las emociones pasa lo mismo a veces. Lo que nosotros tenemos que aprender, y es el gran desafío, es arretener, para evacuar en los lugares adecuados, llamados generalmente baños. ¿Qué significa eso? Tengo un percance, tengo un topón, tengo una persona que me miró, y yo inmediatamente reacciono, o sobre reacciono, en una incontinencia emocional, que me permite controlar la evacuación, y voy, y agrego, y insulto, y pego, y hasta mato. Así es. Entonces, es un tema, es un gran tema. Ya hasta mato, miremos Estados Unidos, o sea, miremos los hechos, incluso recientos, ideas de las matanzas, entra una persona de 21 años, entra a un sitio público, y acribilla a 20 personas. Ahí tienes exactamente lo que te digo. Y eso es, casi es habitual. Ahí tienes exactamente lo que te estoy diciendo. El problema está en el cerebro, probablemente está en su mente. ¿Y en qué parte de su mente, Mauricio? En sus pensamientos, por ejemplo, este último chico que mató varias personas, un woman en un estado de Texas, si no me equivoco. Ok, corrígeme si me equivoco. ¿Qué es lo que tenía? Él tiene un pensamiento de odio, llamado racismo, que lo hace planificar, justificar, claro, justificarse, validarse, desde su creencia, una idea, una creencia, de odio, que te lleva, a evacuar, comillas, tu rabia, en torno a un fusil, en una tremenda desventaja, y matar a cuánto inocente hay. Perdón, pero si, 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 si este niño, que fue escau, muerto, aquí en Chile, no tenemos para que irnos a Estados Unidos. ¿Qué es lo que pasó ahí? Exactamente lo mismo. Una rabia, producto de una errónea, idea, o creencia, de que había habido una violación, con respecto a su polola, y que es lo que van, hacen frío, va matemático, los pesca, y los asesinan, con una crueldad impresionante. ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso? Entonces, si tú me dices, Mauricio, y desde tu visión, mira, no sé si es la solución, obviamente que no, pero tener estos baños, grandes baños públicos, que no tienen nada de malo, donde tú puedas ir a descargar, y evacuar eso, mil veces preferible, que andes evacuando, tus necesidades de rabia, en torno a un volante. Ahora, tú haces la, la intención de Cerebro y Mente, yo creo que fuiste súper pedagógico, además, para hacerla. Yo creo que nuestro público, nuestros televidentes, captaron perfecto, y te lo agradezco. Pero me imagino que, entendiendo que pueden existir estos lugares, donde tú evacúes la rabia, debe existir también, lo que podemos hablar de, la higiene del pensamiento, o la higiene, la higiene de la mente, y que es un proceso en el cual tenemos que trabajar activamente, sobre todo desde estos programas, que son programas educativos. Por eso estoy aquí. Por eso estoy muy contento. Por eso estoy muy contento. Valderrama. Por mi madre. Por su madre. Oiga. Entonces, claramente existe esto. Antes de entrar en ese capítulo, que me interesa abordar mucho, tú señalabas, y decías, se evacúa la rabia, y después existe un área de justificación, así como en estos casos. Pero no solamente en este caso, porque esto, me imagino, y es transversal para todos los casos, en que alguien manifiesta una rabia desbocada. Porque después cuando le preguntan a estas personas, y en este caso, en casos públicos de esto, siempre hay una justificación. Siempre hay justificación. El arrepentimiento quizás sea muy posterior, pero los segundos que vienen, postreros, minutos o horas, siempre hay justificación. Es que lo hice porque él me dio motivo, o lo hice porque esto está mal, o lo hice porque no me atendió la persona que estaba detrás del mostrador, y no me dio lo que yo quería, y estoy en mis derechos, y exijo mis derechos. Siempre existe una justificación. La mente se encarga de justificar el episodio. Sí, claro. Estamos hablando de todos los casos, y es súper transversal de lo más pequeño hasta lo más grande y lesivo, digamos. Ando a preguntarle a Stalin, que se calcula que es el peor, para algunos que lo siguen y todo, me van a perdonar, pero es considerado por el número de personas que asesinó, con razón o sin razón, más de tres millones de personas, campesinos, pobres, de Rusia, más de tres millones. Te aseguro que hasta el último segundo de vida, él justifica y justificaba plenamente por la causa. A eso yo me refiero. Y agrega a él una lista. Y Hitler es lo mismo. Y agrega una lista ahí de próceres que están acompañando. Enorme. Increíble. Enorme. Quiero volver a la higiene de la mente, porque queremos también dar consejos, ¿no? Así es. Y que las personas en la casa sientan que esto está apoyándolos justamente en esto, en los episodios de rabia. Y también, fíjate, en la detección oportuna, porque puedo tener un familiar, puedo tener un amigo, puedo tener en el trabajo, como este gordito que se amarreaba todo lo de la oficina, a quien quizás me tengo que acercar para decirles, ¿sabes lo que está pasando? Requiere orientación. Entonces la pregunta es, ¿cómo hacemos la higiene mental? Y quizás antes, ¿cuándo tenemos que ver un profesional psicólogo, un profesional, para que nos ayude a controlar esto? O a salir de esto. Dicho en simple, mira, siempre es un riesgo ser tan reduccionista para que todos entendamos lo que estamos conversando. Pero dicho en simple... Pero con fines pedagógicos me parece totalmente... Intentaré explicarlo lo más simple posible. Cuando tú vas... Cuando tú vas a un mecánico producto de que pierdes el control de tu auto, la pérdida del control del auto, que es la mente, la mente es el chofer. En ese caso, ya me pegué el tobón con el auto en algún lado. Ok. Ya el raspé la puerta, ya algo así. Por sanidad mental, por prevenir adecuado otros choques, otros roces, incluso, incluso, poder causarle la muerte a otros, daños severos a otros, o a mí mismo, creo que lo prudente es cuando yo veo que el auto no está frenando, que los frenos, frenos, en la vida hay que aprender a frenar, así como hay un acelerador, acelerar, hay un manurio, bueno, la mente es igual, hay un manurio que nos conduce, que me dice, cuidado, viene una culpa, cuidado, frena, ¿y qué es lo que pasa al violento? En vez de frenar, acelerar. Le pone chala nomás, ahí va un pesimicio, ¿ok? Entonces, cuando, cuando es el momento, cuando yo siento que estoy perdiendo, me estoy descontrolando, estoy perdiendo el control, hay estímulos, que los entiendo como adversivos, negativos, amenazantes, todo lo que tú quieras, pero yo los enfrento de manera desproporcionada, desproporcionada, y metiendo acelerar, y comillas, dicho en términos bien coloquiales, cuando se me calienta la cabeza, cuando se me calienta la cabeza, lo que yo estoy queriendo decir del dicho popular, es que pierdo el control de mi racionalidad, y las emociones se transforman en olas, tsunamis, que no me dejan pensar criteriosamente. Correcto. ¿Ok? Mira que simple. Mauricio, desde el punto de vista de la medicina, de la psicología, de la psiquiatría, obviamente hoy día hay apoyo y ayuda para todas las personas que sienten que esto produce obstáculos, que destruyen su vida personal, su vida laboral, y que hace que la vida sea casi invivible. Me quiero quedar con ese mensaje, hacia nuestro bloque, que también nos puedas dar esa orientación, y le puedas dar esa orientación a las personas que nos están viendo a través de la televisión. Sigamos con la metáfora, ya salgámonos a los del auto y el conductor, el conductor es la mente, el auto es el cerebro. Vámonos a esta otra que también me gusta, porque encuentro que es didáctica, es nuestra mente, nuestra mente, se construye, se construye 87 mil millones de neuronas, 87 mil, 90 mil, nadie le ha contado una por una, más o menos, de neuronas tenemos y hay una cosa que tú la sabes perfectamente bien, que son las maravillosas sinapsis, sinapsis, ¿qué son las sinapsis? Estas 87 millones de neuronas se relacionan unas con otras de modo tal, mira lo que te voy a decir, la mente es la construcción de esa red sináptica, es decir, yo como terapeuta cuando tengo una persona que tratar, lo que yo estoy tratando de hacer más allá de la resignificación de su problema es construir y reparar estas redes sinápticas a partir de que se relacionen de otro modo, cuando estas relaciones son de calidad, es decir, no hay confrontación, no hay enfrentamiento y hay redes de colaboración como un gran circuito donde estamos aquí que hay un gran circuito eléctrico donde no hay corte de circuito y después se nos transforma confiable entonces ¿cómo se construye eso? De dos maneras mira que importante lo que te voy a decir no porque lo diga yo porque es importante esto para la gente que nos está escuchando es que me apasiona este tema ¿Usted no te apasiona Mauricio Valenzuela? De dos cosas digestión de lo que nos alimentamos y nuestra mente se construye y se alimenta de dos cosas de sanos pensamientos y de sanas emociones buenísimo por eso por eso que es tan importante para los que somos padres yo ya soy abuelo también para los que hacemos educación para ti que tienes un programa que la gente lo ve y que te sigue siempre siempre estás recordando que yo soy mira lo que te voy a decir yo soy como me relaciono conmigo mismo y como me relaciono con un entorno si yo quiero construir calidad de vida no pasa por un plasma de mil pulgadas ni por un super sport pasa por la calidad de mis relaciones interpersonales es decir conmigo mismo y con mi entorno y dentro de mi entorno me va a dejar pasar un avisito las mascotas amo mis perros y aprender a no abandonar a cuidar esas miles de mascotas que sufren y sensibilizarnos frente al dolor del prójimo y entendido como prójimo todo ser vivo todo ser vivo no solamente los homo sapi a mi me parece que vamos en la dirección correcta perfecto Mauricio se ilusió con esas palabras como todo lo que ha hecho en este programa este señor que nos ayuda a entender temas que son tan importantes e interesantes para nuestra salud psicológica biológica social y por supuesto también espiritual me encantaron esas palabras de cultivar sanos pensamientos y sanas emociones y sanas emociones amigo mío que creo que si nos esforzáramos cada uno de nosotros en tener esto mentalizado en no solamente repetirlo sino que en hacerlo y llevarlo a la práctica así es claramente nuestra sociedad mejoraría pero absolutamente las enfermedades de salud mental que nos aprobleman y aprobleman en el mundo sanitario global y también en Chile mejorarían muchísimo don Mauricio Valenzuela Valderrama en honor a su querida madre mamita le manda salud gracias Mauricio por estar hoy junto a nosotros y antes de irnos decirle que Mauricio tiene una página web donde usted puede hacer acercarse conocer más de lo que hace este destacado profesional y por supuesto consultarlo página web que él mismo se va a encargar de dar porque es www.magiadelavida.com tú puedes ahí el último libro que escribí descargarlo leerlo gratis 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 en tu computador y a lo mejor intercambiar opiniones después conmigo www.magiadelavida.com un libro que me atrevo a recomendarlo tremendo libro y que él ha puesto a disposición de todo el mundo en una plataforma yo creo de cariño hacia la humanidad increíble aprovecha ese regalo que Mauricio le da pausa y ya volvemos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!